El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que las personas perciben y socializan con otras personas, lo que causa problema en la interacción social y comunicación. El autismo ya hay que quitarlo en la mente de que una discapacidad, de que es un fenómeno, que es algo extraordinario, simplemente es convivir con una condición y aprender a vivir en esta sociedad de que todavía no está preparada para las personas que tienen autismo. También siempre acudir con terapeutas, con psicólogos para gestionar emocionalmente, también si pueden tomar algún té para relajarse, los niños con la terapia floral, para que ellos cuando se vayan a enfrentar en alguna situación en la que les vaya a explotar emocionalmente, ya tengan un poquito más de relajación, se les quiten los miedos, pueden traumarse muy rápido, así que siempre acudir a un especialista. Pueden tener un retraso si es un autismo no verbal, en ningún momento van a hablar, solo se van a comunicar por muecas, también por algunos sonidos, pero no van a articular ninguna palabra. Si ustedes miran de que el niño está teniendo algún retraso al hablar, acudir a un especialista porque ya puede tener algunas características de lo que es el autismo. Actualmente el autismo no se considera un diagnóstico único, sino un conjunto de trastornos que tienen en común un cierto grado de alteración. Cuando le da rabieta en algún cumpleaños, en alguna ocasión de que están rodeados de muchas personas extrañas, también al caminar, de que caminan de puntilla, que no le gusta poner el taloncito, también en la comida, de que solo le gusta un tipo de comida, de que no se los pueden estar cambiando constantemente porque el autismo es de rutina. También las texturas, ya sean para jugar, ya sea plastilina, arena, en las texturas de la comida también no le gusta, no le gusta sentir nada que sea como aguadito, suave, en la ropa también les puede molestar algunas texturas de la ropa, los zapatos, siempre porque ellos son bastante sensibles. Para Noticias 12, Nora González.